Hola mi gente querida de Europa, ¿qué tal? Les saluda Toño Rosario, tu coquito galáctico. Un saludito muy especial para todos. En Milano, Italia. Mi gente de Milano, el día 12. Estoy el 12 de julio en Milano, España. Así que ya lo saben mi gente, ese es un avance de la gira que vamos a tener por allá con tu coquito galáctico y su banda. Así que ya lo saben todas mi gente, allá nos vemos. Se les quiere de todo corazón, con mucho respeto y con mucho amor. Mi gente de Europa, tu coquito galáctico. I love you everybody. Allá nos vemos mi gente.